Hola Susan, Susan, un saludito para las redes sociales por Perú Mundo Televisión, que siempre estamos con tus temas. Ahora por Radio y Televisión, online, Susan. Ahí está firmando autógrafos, Susan, puja un lindo. Seguridad del escenario, a ver, seguridad. Susan, ¿qué le puede decir a Tinchada que está contenta por lo que ha regresado a Yavio Sauca en este evento de enero? Gracias por apoyar a Susana Ortiz. ¿César Luzgado Ortiz o Marco Luzgado Ortiz? Ahí está Susan, a ver, ahí está Susan. Provo para Aidejo y Tapay. ¡César Luzgado Ortiz! ¡César Luzgado Ortiz! El aplauso de la clima de prudencia Aquí está Susan Rojas Mildo, Susan Aquí está tu público, Susan Hola, hola Después de tanto tiempo Vuelvo a los escenarios A pisar el hogar San Isidro De una gran persona, un gran hombre Que quizás ya no está a nuestro lado Pero él desde el cielo nos bendice a cada uno de nosotros Vivo Paulino, Susan ¡Presura con nuestro amigo Paulino! ¡Quiqui! 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 Y que ahora su linda esposa también La señora Corazón La señora Ana María, Corazón de Jauja Interpreta también los temas acá Junto a Enreídos del Perú Vamos a cantar En vano estoy rogando ¿Quién ella les mande? En vano estoy rogando Que regreses a mi lado Yo soy la diva Digan lo que digan Le duela a quien le duela ¡Vamos papi! ¡Dame don! Vamos a... Ahora vamos a competir con primitios ¿Qué dicen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos la ducha y el buen chico ¡Aquí que quita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Ya tienes! ¡Ya tienes 14.000 líquidas! En dos meses Es que aquí estoy Oigo los engreídos del Perú Salud papi, salud a cada uno de ustedes